Hoy para los hinchas arrancó la venta anticipada de entradas, sobre todo los socios populares de San Martín. Recordemos que el Santo no vende plateas porque las agotó a todas en lo que fue la preventa de cara a la temporada de Superliga. Y esta es la cola, la cola de hinchas de San Martín, que son socios populares, que se acercaron al local de Maipú 50 para poder conseguir esas entradas y estar acompañando al equipo el próximo domingo. Recordemos que se vendieron populares de la calle Peregrini y las populares cabeceras de calle Rondó y de calle Bolívar. También el codito ahí, el codito sur, donde van los socios. Bueno, la venta fue bastante fluida, hubo movimiento durante toda la mañana. Si a lo mejor pasan por ahí en pleno microcentro, plena city bancaria de Tucumán, van a poder ver hinchas haciendo cola, buscando acompañar y estar presente en este gran partido donde todos deben jugar su partido. Ahí está, el hincha de San Martín entonces aguarda por el partido del domingo. Mañana van a continuar la venta los directivos de San Martín en ese mismo lugar. Y atención, que el remanente para los no socios, y llámese hinchas neutrales, comenzará a venderse recién el sábado en las boleterías del Estadio de la Ciudadela. Bueno, estuvimos ahí con los hinchas y estos son sus pálpitos, sus testimonios. ¿Y cómo esperan el partido del próximo domingo? Le tengo mucha fe a San Martín de que vino Caruso, le tengo mucha fe. Así que espero que gané. Franza está intacta todavía. ¿Tenés confianza en Caruso, confianza en el equipo? Todo el equipo, sí, por supuesto. Además que venimos de ganar, de ganar dos partidos, el de Copa Argentina y el de ahora. Así que bueno, espero que se nos dé. Lo único que pido es que ganemos, para seguir con la esperanza, con las ilusiones de mantenernos. Por ahí como se dice, medio a cero no importa. No, no importa. Nosotros estamos acostumbrados a esto, somos distintos por esto y bueno. ¿Por qué dices si no se sufre no es San Martín? No, seguro, seguro que no. Planteo un equipo que es muy distinto. Lo otro día ganando el partido, sacó un delantero y puso otro delantero. Los otros técnicos no hacían eso. Siempre ponían a defender nomás. Bueno, vamos a ver. Boca levantó, pero no importa. No, vamos a mover temprano. Y así son la gente de San Martín, digamos. Claro, haciendo el aguante. Sí, como siempre, siempre. Así son la gente. ¿Qué es lo que esperas para el partido? Un buen resultado, que juguemos tranquilos. Que fácil de hacer. Y complicado, complicado y bueno, con mucha fe que ganamos uno a cero. ¿Usted considera que estos dos partidos, uno por final que ganó San Martín, el otro que ganó de visitante, ¿ha mejorado un poco el equipo respecto a lo que venía jugando? Sí, lo veo mucho mejor con el técnico este. Sale mal frente, sale a jugar y no se mete mucho atrás. Con un susto bárbaro, pero bueno, qué más. Pero son partidas, son partidas. Son 11 contra 11, así que todo se puede. Ese más ahora tenemos el envión que ya le hemos ganado a Huracán. El envión con el envión con la Europa Escuaria, bueno, ahí le ganamos a Huracán y bueno. Ahí creo que es lo que hacemos ahora. Un caso importante para todos, ¿eh? Sí, no, más vale, más vale, sí, sí. ¿Pisa en Llerada, Ciudadela? No olvidate, como siempre, como siempre.